Bueno, estamos aquí en las oficinas de OneSync Motos. Estamos recibiendo a Don Ulises Capinoa, quien ha sido el afortunado ganador de esta hermosa motocicleta en el evento de Motor Expo Comas 2018. Vamos a hacer la entrega de esta motocicleta, la 12518 de la marca OneSync, un modelo urbano que está diseñado especialmente para poder trabajar en la ciudad. Va de su modelo de estilo clásico también, además va a poder pasearse, va a poder pasear a su familia, Don Ulises. Y dígame, Don Ulises, ¿cómo se siente de haber ganado esta hermosa motocicleta marca OneSync? Bueno, me siento muy emocionado al ganarme esta motocicleta de OneSync, gracias a cero kilómetros. Y dígame, Don Ulises, ¿esta motocicleta que se acaba de ganar puede mirar el hermoso color? Dígame, ¿para qué la va a utilizar? Bueno, le voy a utilizar a la motocicleta para trasladar a mi familia, salir a algún paseo, para mi trabajo, algunas compras. Importante estos eventos que realiza la marca OneSync junto con cero kilómetros, donde puede participar la familia, tener estos hermosos regalos. ¿Se lo esperaba usted al momento que llegó al Motor Expo? Tenía la fe, pero la suerte llegó a estar conmigo. La suerte está de su lado, entonces. Bueno, nosotros estamos aquí haciéndole la entrega oficial entonces de la moto 12518 al señor Ulises Capinoa en las oficinas de OneSync. Muy contentos de poder participar también con la marca cero kilómetros. Pueden visitarnos, ya saben, aquí en las oficinas de OneSync, en la avenida La Marina número 800 en Pueblo Libre, y también en nuestra página de Facebook como Motos OneSync. Están todas las motos a su alcance, a un precio muy económico. Muchísimas gracias.